Buen día, amigos de Berrario, ¿táles están? Escuché decir a Chris en un video Esta canción no va a ser de nuevo álbum Ni nada, sino va a ser solamente como un single experimental Y bueno, yo nada más escuché Un segundo de la canción cuando salió el avance Y la verdad que sonaba bastante bien, así que pues Estoy emocionada, así que bueno, estamos ya Vestidos para la ocasión, como pueden ver Y mi pelo está particularmente emo El día de hoy, no sé por qué Pero bueno, no me quejo, así que bueno Vamos a ver, ya Ok, por fin, ok, es como un video Ok, están viendo las noticias O sea, no es como un videoclip Es como un official visualizer video No sé qué dice exactamente O sea, es como un videoclip Pero, no sé, algo diferente Ok, eso está Ok, súper épico Motel Quiero empezar la atención del video, pero La canción está tan buena que me distrae ¿Eso es Ricky? No es Chris, ¿verdad? Oh por Dios, se está Escuchen, se está hermoso Ok, voy a prestar más atención del video, pero Ok, voy a prestar más atención del video también Me encanta el logo Me encanta el logo, siempre me ha gustado O sea, tanto este como el de los iniciales Super melódico, me encanta Qué mierda Qué mierda pasa con mi pelo Hace un rato se veía tan bien Y ahora Ok, no importa Y ahora está el logo que está ahogando ese sujeto que está caminando con ese traje me recuerdan a los de Monsters Inc ok, en menos de 300 segundos la bomba va a explotar joder, que despeinada estoy, dios mio ah, pensé que iba a explotar aún sigue por dios no tengo palabras en ese momento la verdad es que cuando Chris dijo que iba a hacer algo más experimental me esperaba algo como que muy diferente y no sé por qué, pero me esperaba que fuera algo mucho más suave ya saben que no tengo nada en contra de eso pero desde que comenzó la canción me voy con la sorpresa de que es todo lo contrario o sea, súper fuerte, súper metalcore como me encanta el coro me pareció increíble obvio que se siente el estilo un poco distinto él me pareció un poco distinto de sus últimos trabajos pero me ha gustado bastante lo he disfrutado y bueno, creo que esa es una canción que honestamente puedo decir que sí voy a estar escuchándola en repetición por un buen tiempo al menos porque me ha gustado bastante y bueno, me gustaría obviamente quedarme un rato más y hablar unas cuantas cosas más pero en ese momento sí con el tiempo ya luego les explicaré por qué así que creo que eso fue todo si les gustó denle like sugirian si están suscritos y nos vemos en el próximo video así que hasta la próxima